¡Qué orgulloso es el Ancachino! ¡El de bello departamento! Con tu huascara majestuoso y tu río santa caudaloso Mi departamento de Ancachino Grandes estrellas del cantar Ancachino Que vivirán siempre en el recuerdo Y que jamás olvidaremos Que vivirán siempre en el recuerdo Y que jamás olvidaremos Descanso con orgullo a las grandes de Ancachino Estos versos del compositor caudalino Abdón Fernarré Pastoreta Guaracina Princesita de Yunga Estrellita de Comapamba Y la guaracinita Juliaca, blanco, blanco, palomita, encachina Y la inolvidable vallacinita Juliaca, blanco, blanco, palomita, encachina Y la inolvidable vallacinita Quieres bailar, quieres gozar En Ancach te voy a esperar Con sus chucadas y pa' la calle Todos nos vamos a jaranar Quieres bailar, quieres gozar En Ancach te voy a esperar Con sus chucadas y pa' la calle Todos nos vamos a jaranar Así con alegría Normita Roja Y Augusto Cachumilla Aguilar Quieres bailar, quieres gozar En Ancach te voy a esperar Con sus chucadas y pa' la calle Todos nos vamos a jaranar Quieres bailar, quieres gozar En Ancach te voy a esperar Con sus chucadas y pa' la calle Todos nos vamos a jaranar Con sus chucadas y pa' la calle